Música Señores buenos días, buenos días a todos, aquí estamos nosotros en la antesala de lo que es el fin de semana en este jueves 25 de junio, muchas informaciones de interés que compartir con toda la amable teleaudía de antemano ya ustedes conocen las diferentes vías para entrar en contacto con nosotros en Twitter y en Facebook, estamos como Mio Sotis Grullón, principalmente en nuestra cuenta en YouTube Mio Sotis Grullón en nuestra cuenta, recuerden suscribirse, mientras más personas se suscriban al canal a mayor cantidad de personas les llegará nuestro contenido, las personas que se suscriben al canal todo lo que nosotros hacemos aquí en el programa y que nosotros inmediatamente termina el programa usted lo puede ver en diferido a través de la cuenta, cuando se suscribe recibe una notificación cada vez que nosotros subimos el contenido del programa y así se da cuenta del sondeo los resultados de sentido general, todo lo que nosotros hacemos aquí en cuanto a lo que tiene que ver con comentarios lo importante es que usted se mantenga de manera permanente en contacto con nosotros como nosotros lo hacemos con ustedes, cuando ustedes no permiten todos los días entrar a sus hogares a esta hora de la mañana, vamos a entrar de lleno a lo que vinimos aquí nosotros que fue a trabajar hay que ponerse las pilas y a partir de este momento comenzamos nosotros a trabajar de lleno en este su espacio diario 16, que se hace en este programa, ustedes saben que aquí no se entra de lleno no hacer absolutamente nada si no se brinda con ustedes, mírenlo aquí donde lo tengo el chocolate de agua con avena, porque esa es la nueva modalidad ahora, con avena porque para yo poder hacer estos sondeos tengo que tener energía, entonces yo le agrego avena y esto se pone, ya usted sabe, sin azúcar, porque con el dulce de la tableta ya usted no necesita más nada queda sumamente bueno, haga la prueba para que usted vea miren, en su punto y cójalo con tranquilidad porque no nos se puede sofocar ni alterar en este momento por nada hay que cogerlo las cosas tranquilamente sosegadamente sin ningún tipo de presión alguna usted sonríale a la vida hay que sonreírle a la vida 100% usted tiene que reírle a la vida sentirse bien desahogarse con lo que a usted más le gusta a usted le gusta, que le digo una buena comidita usted se prepara su buena comidita o un buen desayuno busca por sobre todas las cosas buena compañía que usted se sienta bien y motivado porque si no, no tiene sentido la vida acompañado es mucho mejor porque nadie solo goza y la vida hay que vivirla y hay que disfrutarla al máximo a la salud de todos ustedes aproveche y brinde puede ser como un tececito de granja con canela o de manzanilla flor de tilo aní de estrella y aproveche por sobre todas las cosas que hoy vamos a descansar de lo del polvo del Sahara hoy hoy dicen los expertos que durante este jueves vamos a este asunto vámonos a lo que traen los diarios de circulación nacional campaña en cuarentena a Binader gana la guerra a despecho de logros de Gonzalo Castillo el principal obstáculo para Castillo es la división del PLD dice este diario de circulación nacional el 34% de los que votaron lo hará por Binader según lo que dice la encuesta Greenberg diario libre de los datos que están siempre del desarrollo que uno tiene que compartir con ustedes y hoy lo han colocado en la portada del periódico diario libre oigan esto que el 34% de los que votaron por Danilo lo hará ahora por Luis Abinader Corona y que el principal obstáculo para Castillo es la división del PLD y es evidente si usted mira los datos de las encuestas que salen y usted chequea lo que tiene el doctor Fernández y lo que tiene Gonzalo Castillo y usted lo une los dos realmente lo que antes de la división del PLD tenía el partido de la liberación dominicana es decir que nadie dividido gana eso no, nadie tiene que decírselo a uno nadie dividido gana una contienda Gonzalo puede ser un excelente candidato yo no lo sé porque él no ha llegado a la presidencia de la república pero está dentro de un partido que está dividido entonces ese es el principal obstáculo que tiene Gonzalo que tiene el partido dividido al tener el partido dividido los votos están divididos una parte están fuera otra parte están dentro pero ellos que son ellos lo saben de antemano yo creo que nadie se lo tiene que decir porque el partido de la liberación dominicana sabe eso y sabe que nadie dividido gana una contienda electoral nadie dividido que se unan para que ustedes vean que se unan para que ustedes vean ¿quién le gana a esa maquinaria? preocupa la junta central electoral el exceso de delegados en los comicios en colegios electorales habrá hasta 50 delegados de los partidos que la junta cumple la sentencia del tribunal superior electoral salieron ayer los materiales para el voto en el exterior los países piden medidas al fondo monetario internacional y a los organismos pedirá el ejecutivo prórroga de emergencia ahora cuando se cumpla eso está como pregunta en la portada de los diarios de circulación nacional diputados del PLD rechazan a Greenberg Diario Libre y el PRM la celebra el que está ganado según las encuestas se goza su momento el que está perdido ¿qué va a decir? la va a desacreditar y va a decir que no sirve que todo fue una manipulación pero los que te dicen ahora 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 que estas encuestas son una manipulación ellos ganaron en el pasado con esos resultados que dieron estas encuestas cuando estas encuestas lo posicionaron y lo colocaron en el primer lugar entonces en este momento ninguna de estas encuestas eran malas para ellos ahora son malas porque y son todos los bandos aquella es buena si dice que yo estoy arriba pero si dice que yo estoy abajo es mala entonces tú te encargas y manda un grupo de tígeres de los medios de comunicación y de tígeras a desacreditar las encuestas como hay ahora y a desacreditarlas y esto que lo otro yo tengo mi teoría la mía la personal por eso este tipo de cosas cuando yo veo esta lucha en medios de comunicación cuestionando que si aquello que si esto yo me río porque yo nunca he tenido ningún tipo de inconveniente con eso porque como yo nunca yo soy yo he de de afuera que me gusta les respeto el trabajo que haga cada quien pero la encuesta mía la de Miosotti Grullón es la encuesta del 5 de julio cuando la junta central electoral sea esa noche o sea el otro día cuando la junta crea diga cual es el ganador de los comicios esa es la encuesta mía la de la junta cuando la junta cuente los votos porque ustedes saben que mi teoría es que de noche todos los gatos son prietos como yo tengo esa teoría yo les respeto a cada quien el trabajo que haga y no cuestiono absolutamente nada pero mi encuesta es la del 5 de julio cuando diga si Gonzalo Castillo es el ganador si dice que Luis Sabinader es el ganador o si dice que Leónel Fernández es el ganador el que salga ganancioso del proceso que la junta diga o de manera oficial fulano de tal ganó la contienda electoral en esa es que yo creo porque yo les voy a explicar algo a ustedes a continuación y esto que les sirva al partido revolucionario moderno a todos en igualdad de condiciones pero mucho más ahora al partido revolucionario moderno quien es que las encuestas le dan como ganador las encuestas son unos datos ¿verdad? del momento y que usted la toma como herramienta de trabajo pero si usted el día 5 de julio no convierte esos datos que están en hojas que usted lo tiene ahí si usted eso no lo convierte en votos usted no gana que ahí es que está el error de mucha gente ay yo estoy ganado por aquí dicen que yo gané y por aquí dicen que yo gané y usted se sienta y usted se sienta y se pone a coger freco o si no se va para el mirador a echarse freco a cogerlo suave sentado sin dar un golpe y entonces después el domingo en la noche 5 de julio usted comienza a ver otros resultados y dice me engañaron no no lo engañaron fue que usted se sentó fue que usted se sentó todas las encuestas dicen que Luis Abinader está en primer lugar pero eso no quiere decir que Luis Abinader se vaya a poner la ñoña ahora Luis Abinader tiene que coger todo su equipo de trabajo y decirles ahora es que comienza el trabajo ahora ustedes me van a convertir todo eso que está escrito en papeles me lo van a mostrar al equipo de él de trabajo porque el que está decidido a votar va a ir a votar y va a ir a votar por su candidato el que le gustó Gonzalo Castillo va a ir a votar por Gonzalo Castillo Truene Llueve o Vente el que le gusta Leónel Fernández va a ir a votar por el doctor Leónel Fernández que no le quepa nadie a la menor duda y el que le guste Luis Abinader olvídese de eso olvídese de datos que te digan por escrito de que hay una cantidad de gente que no sabe por quien votar usted no lo expresa pero ya está claro el que le gusta Leónel le gusta Leónel el que le gusta Gonzalo le gusta Gonzalo el que le gusta Guillermo Moreno le gusta Guillermo Moreno y el que le gusta Luis Abinader está claro que va a ir a votar por Luisito Abinader Corona eso es así entonces los que estén con los números y cometen el error y se sienten no están ganando el próximo no voy a decir el 5 porque el 5 son las elecciones el 6 no va a estar cantando victoria el que usted vea el 6 cantando victoria es porque se fajó a trabajar a convertir lo que estaba escrito en papeles a convertirlo en votos porque si no usted no gana porque mire que es lo que sucede usted entra es como una gallera usted va ese día a una gallera porque a usted le gustan los gallos entonces usted tiene tres gallos vamos a poner electro para contar Guillermo Moreno hay más candidatos a la presidencia de los partidos minoritarios pero vamos a poner estos cuatro y usted tiene esos cuatro usted lo dice que esos son cuatro gallos de pelea y que el suyo es el que talante como todo el mundo que está protestando esos datos no son ciertos porque todo el mundo está gritando porque aquí hay gente del mismo oficialismo que acostumbró a un sinnúmero de bocinas a darle un bojón mensualmente millones de pesos en publicidad que cualquiera sale a desacreditar hasta Jesucristo María Santísima Padre Hijo y Espíritu Santo cuando usted vea que esos millones en publicidad que usted le dan para hablar en bote para sentarse frente a una cámara con un micrófono puesto mire esto que yo tengo aquí mire eso eso ese micrófono entonces esta mi cámara entonces eso millones mensuales para que se pare se ponga un micrófono frente a una cámara en bote y hablan en bote y hablan en bote y el mismo oficialismo le manda datos de cosas de cosas que no pueden ser pero él se presta porque a él le pagan para eso ese es su oficio ese sale diariamente de su casa a hacer su trabajo porque le pagan cuarto no es gratis porque ese oficio no se hace gratis eso cuesta millones de pesos y tú le pagas a ese grupo de tígeres y de tígeras le da ese dinero fijo sin tener que esperar tres meses cuatro meses cinco meses ahí sácamele el cheque porque si no no hablan y cuando ven que ya no le pueden sacar provecho a nada el juidero y aquel se va y aquel se va y aquel se va y aquel se va pues ya no hay nada que hablar porque se habla por cuarto entonces dentro de un esquema que nosotros tenemos en la república dominicana de esa manera que los mismos que llegan al poder conforman todo eso todas esas asociaciones de malhechores de bandidos la conforman para poder operar libremente y manipular informaciones eso se llama manipulación de la información cuando yo tengo estas hojas aquí escritas ahí esas hojas escritas a esas se la pasan diariamente y le dicen eso es lo que usted tiene que tratar y eso es lo que usted tiene que decir no se puede salir del guion porque si se sale del guion no hay cuarto y eso opera así porque son porque son mafias establecidas dentro de la comunicación a mi como comunicadora me da vergüenza exponer esto en esta mañana pero es real es así así es que opera esto los que han llegado al poder lo han convertido en eso para que trabajen para ellos entonces aquí todo el que está va para el proceso del próximo 5 de julio va a ir a votar normal y tiene claro que el voto es para Gonzalo que el voto es para Leonel que el voto es para Binader que el voto es para Guillermo Moreno está claro en eso a mi una encuesta no tiene por ejemplo que decírmelo porque eso es real eso que ustedes ven en las encuestas que dicen un porcentaje de tanto de indecisos gente que se le preguntó y no lo quiso decir eso no significa que esa persona no esté clara a mi me han llamado vía telefónica para encuestarme y yo le he dicho no 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 yo no doy datos porque eso es privado cuando yo vaya el 5 de julio a votar yo voy y voto por el que me de la gana pues nadie me tiene que decir por quien yo tengo que votar porque me de la gana y el que me pregunte mi Osoti por quien usted votó su voce lo tiene así que lo estoy diciendo públicamente para que no me lo pregunten porque el que me lo pregunte mi Osoti por quien usted votó por el que nadie no te importa porque el voto es personal eso usted no tiene que decírselo a nadie usted vota por el que usted quiera y si usted quiere le pone una crua a todo y lo echa nulo porque es lo que usted quiera su propia convicción entonces aquí dice que usted creer en una cosa cuando le beneficia y si no me beneficia usted manda un grupo de tigres a desacreditarlo habla mucho de 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 cómo es que se hace política en la república dominicana mucha gente ocupando posiciones importantes mucha gente eh con un nivel de bajeza eh cuestionable ayer yo escuché gente hasta hablar hasta de manipulación porque yo tengo entendido que el que está en el poder es el que manipula porque los que están afuera no tienen acceso a nada como usted puede decir que una encuesta que beneficie a la oposición ha sido manipulada cuando el que manipula es el que obligatoriamente el que está en el poder porque el que está en el poder es el que controla todo entonces como que se le fue no no tiene sentido común entonces cuando lo beneficiaba en un momento determinado es buena ahora es mala porque esos datos no me convienen a mí yo creo yo creo que aquí hay mucha gente que el próximo 6 no voy a decir el 5 porque el 5 es que la gente va a salir a votar que a partir del 6 yo no sé lo que va a hacer yo no sé yo aquí lo repito aquí hay personas que yo no sé lo que van a hacer a partir del 6 de julio que ya es el lunes de la semana de arriba no este que viene el otro de arriba yo no sé qué van a hacer porque si han atrevido a decir tantas barbaridades y tantas cosas el que ganó ganó porque esos gallos de pelea que yo le dije ahorita cuando usted va a esa gallera son 4 gallos de pelea que usted que lleve sus 4 gallos de pelea a esa gallera no es para dar el todo por el todo no importa lo que vayan a utilizar aquí hay gente que no se sabe nadie lo sabe lo que va a pasar aquí en los últimos días nadie lo sabe pero aquí hay gente que verse salir del poder prefieren mejor ir al puente Duarte y tirarse vamos al puente Juan Bosch vamos a tirarlo para allá prefiero tirarme que está vivo si no gano aquí hay gente que está así que está dispuesto a lo que sea porque es el poder que está en juego entonces la oposición tiene que esos datos que dice tener a la mano convertirlo en votos que no lo tiene convertido en votos para que nadie esté cantando victoria es que estamos ganados usted no te ha ganado nada usted tiene que convertirlo en votos cuando lo convierta en votos y la gente vaya libremente democráticamente organizadamente protegido usted ganó usted no te ha ganado todavía porque eso está en papeles no está convertirlo en votos eso es un error políticamente hablando eso es un suicidio el que se sentó esperando si el otro mientras usted se sienta está dando vueltas en algún momento se para la música y él se va a sentar en la silla como cuando usted se lo pone el jueguito que usted le pone tres sillas y ponen cuatro personas a dar vueltas Guillermo Moreno Leonel Fernández Gonzalo Castillo Luis Abinader entonces son tres sillas y ellos están dando vueltas el jueguito dice cuando se para la música se sientan entonces viene son tres sillas ellos son cuatro se quedó uno fuera para afuera sale Guillermo Moreno quedó Leonel Gonzalo y Luis Abinader de las tres sillas sacan una quedan dos cuando la música se para se sientan ese es el proceso de que si hay o no una segunda vuelta o si se ve en primera vuelta yo siempre he dicho que los que tienen los números más altos tienen que procurar que sea en una primera vuelta porque cuando usted se fue en una primera vuelta usted ya ganó y usted ya no coge y no pone este país a gastar un dinero que no tiene porque este país está desbaratado este país está hecho tiras recomendado para atrás pues se lo voy a demostrar a ustedes el día 6 después del 6 cuando pasen las elecciones van a salir todos los entuertos que hay en este país porque este país está desbaratadito porque cuando los que están sentados en la silla vean que perdieron pues todavía ellos están batallando ellos tienen ese gallo en la mano ellos tienen a Jaiba Sirica en la mano que es ese gallo de pelea que es Gonzalo Castillo mientras ellos estén teniendo esperanza como el disco de la canción de que anda por ahí famosa del alfa dice si te digo que como es que dice le dice si te digo que es el mal te tiene esperanza no es así Edri que dice el director porque el director le que es famoso con eso como es que dice no 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 pero pregúntame el director porque usted no sabe de eso si te digo que hablamos el mal te tiene esperanza tú ves que yo no me equivoco con mi director le es experto en eso si te digo que hablamos el mal te tiene esperanza porque hay que saber de todo en la viña del señor para que no te cuenten porque mire como yo le estoy diciendo a ellos deberían estar adelante y adelante con eso entonces eso es así que a nadie le que nunca diga como que yo me siento aquí mi osote tú estás bien mi osote y gente ensalzándote y tú creyéndotelo y tú allá arriba ay si mentira no deje que nadie lo ensalce a usted porque yo con el ensalzamiento no voy al súper yo no puedo cuando yo coja la compra pararme donde la cajera y cuando ella me diga son 10 mil pesos yo le digo ay me dieron salsa ayer me dijeron que yo que yo estoy adelante que si yo que con eso y ella me va a decir no 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 seguridad mira la señora dice que no tiene dinero pero ya yo pasé la compra no es con el ensalzamiento todo el que le diga a usted usted está ganado usted está esto usted lo otro oféndase porque lo grande viene ahora porque eso que está en papeles ahora hay que convertirlo en votos el próximo 5 de julio de julio el 5 de julio eso hay que convertirlo en votos o si no usted no saldrá ganancioso y el otro le comerá los caramelos por eso piense el 5 de julio en esos 4 gallos de pelea usted era ahí y todo el mundo va a poner todo su esfuerzo y le va a acariciar y le va a poner esto y le va a poner una cremita ahí las espuelas la va a limar bien porque usted va a tirar su gallo de pelea y usted se la va a jugar ahí y aquí hay gente que se la está jugando aquí hay gente que se está jugando la faja Danilo Medina Sánchez se está jugando la faja en este proceso y él no va a ir tan limpio a entregar así por así él no va a ir limpiecito de que está bien tú te ha ganado te voy a entregar no usted tiene que demostrarme que esos que dicen los papeles usted me lo va a convertir en votos esa es la realidad eso es así que no le quepa a nadie la menor duda tengo que decirles rápidamente lo que dice este diario porque tenemos que ya adelantar el paso Valdez Alviso prevé habrá recuperación rápida de la economía bueno me imagino yo que la de él siempre va a estar buena por una gente que que tenga todos esos beneficios hasta yo diría que se me va a mejorar la economía pero él dice que el Banco Central proyecta un mayor dinamismo en el crédito y una mejoría en el envío de remesas al país vamos a ver porque los dominicanos que están allá vamos a poner en Estados Unidos que es lo que más uno menciona porque los que están en Europa dicen que el horno no está para galletitas y que la situación está muy difícil y ellos son los que mantienen a mucha gente aquí hay muchos hogares dominicanos donde todos los miembros de la casa no trabajan y le digo con qué se mantienen con un tanque de comida que le mandan los de allá le preparan un tanque de comida van comprando salen con cupones muchísimas hojas hay gente que dura dos días recortando cupones recortando cupones y tiene un lote así arranca porque allá tú puedes comprar con cupones vete aquí para un supermercado y dile miren cosas para que tú veas lo que te hace entonces con todos esos cupones tú vas comprándole y vas llenando y le pone un tanque así timbí de todo entonces tú se lo manda a tu familia y duran cinco meses comiendo y ya cuando ya se le va a terminar todo ya tú le tienes el otro tanque en camino y el otro tanque llega antes de que se termine ese así es que se sostienen muchos hogares dominicanos no es con los que te dan hay 900 pesos 1500 pesos porque ahora con lo relacionado a la situación sanitaria es que le están dando a la gente dos o tres cositas más deje que esto se normalice para que tú veas deje que esto se normalice y que a todo el mundo le quiten lo que le han estado dando para que tú veas si el gas pela vámonos al corte regresamos de inmediato al regreso al regreso miren lo que tenemos al regreso vamos a ver directo si usted está activo vámonos al corte entonces